Nada de lo que ocurre es casual. En medio de la crisis que tiene México por el tema Ismael Elmayo Zambada, un asunto de falta de comunicación, de desconfianza, pues resulta que el nuevo gobierno hizo una serie de invitaciones a países con los que se tiene relación diplomática y le dio realce a la invitación al presidente Vladimir Putin a que venga a la toma de posesión. Y eso ha generado mucho ruido. Por cierto, la embajada de Ucrania en México agradeció la invitación a Volodymyr Zelensky a la toma de protesta y confía en la detención de Putin al tocar suelo mexicano, ya que es considerado un presunto criminal de guerra. ¿Y qué dice México? Se lo preguntan al presidente en la mañanera de este jueves. ¿Qué hará México en caso de que Putin toque suelo mexicano? AMLO respondió que no podemos hacer eso, detenerlo. No nos corresponde su raya. Nosotros estamos en contra de la guerra, a favor de la paz, y hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania los acuerdos, que haya una intermediación entre el Papa, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. O sea, evitó entrar a fondo. La pregunta es, ¿México debe arrestar a Vladimir Putin si toca territorio mexicano? La respuesta es sí, pero tampoco pasa nada si no lo detiene, excepto que reciba alguna llamada de atención. Debemos decir que México es firmante del Estatuto de Roma. Es el instrumento constitutivo de la Corte Penal que establece en su artículo 9.3 que los estados parte deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales, como es el caso. O sea, todos están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el alto tribunal. O sea, que si Putin viene a México, ¿sería arrestado? No, México no se atrevería a hacerlo. Y tampoco Vladimir Putin vendrá. Vino hace muchos años cuando Fox era presidente y, por cierto, se le dio una excelente recepción. Pero, desde entonces, muchas cosas han cambiado. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, diría el poeta Neruda. Putin es consentido ahora en México. Y el hecho de invitarlo a la toma de posesión es quizá un mensaje a Washington, D.C. Creo que es un mero distractor para estar hablando de este tema. Hay cosas más importantes.